Bueno, el día de hoy vamos a armar una pepa de... vamos a hacer una pepa de foamy y vamos a utilizar esta hoja que ya les enseñé en un video pasado y aquí abajito en la caja de descripción les dejo el link vamos a ocupar esta y bueno, les voy a enseñar los materiales que vamos a ocupar va a ser foamy rojo, foamy rosa, rosa del rosa pastel, rosa clarito este... foamy blanco, foamy negro, pintura blanca vamos a ocupar marcadores, plumones, lo que ustedes quieran ocupar, pinturas, pinceles, tijeras, silicón el silicón o el pegamento va a ser del que ustedes quieran, ya sea frío o caliente voy a utilizar del caliente y vamos a utilizar los moldes que también si quieren saber cómo sacar los moldes también está en el video anterior y aquí abajo les dejo el link de la descripción y bueno, pues vamos a comenzar primero por marcar nuestros moldes en el foamy vamos a comenzar vamos a comenzar bueno ya aquí voy marcando ya que recorté lo que es el vestido estoy marcando así que tengo un cochinero con los moldes y los homies se me olvidó comentarles que también vamos a ocupar este rosita como un poquito más fuerte mexicano, vean la diferencia y bueno en el color rojo vamos a marcar el vestido en el color rosa vamos a marcar la cara que ya aquí la tengo, no sé si se alcance a ver pero bueno, aquí tengo la cara las manos, las orejas el rabito y las dos piernas eso es lo que vamos a marcar en rosa clarito y en este vamos a marcar lo que es la mejilla siempre utilizando el palito de brocheta la mejilla los ojos van a ir en color blanco y debemos de marcar dos piezas primero marcamos todo y después recortamos bien la nariz creo que va en color de este rosa en color rosa bajito también la vamos a marcar para poder recortarla ya que tenemos todo marcado empezamos a recortar bueno ya que tenemos todo recortado todas nuestras piezas recortadas ahora vamos a utilizar una crayola bueno es lo que yo voy a utilizar aquí en México se les conoce como crayolas voy a utilizar una en color rojo si ustedes quieren utilizar plumones escolares o permanentes indelebles no se como se les diga pueden hacerlo pueden utilizar pinturas también en color rojo o rosita como mexicano como este tipo pueden hacerlo yo utilizo estas crayolas porque se me facilita muchísimo en otras partes que no son de México no se como se les llama a esta crayola como se les diga por aquellos lados pero bueno vamos a empezar a marcar todo el contorno aquí yo ya empecé un poquito si alcanza a mirar y así voy a terminar hasta que termine de marcar todo el contorno se lo vamos a hacer a todas las piezas en color rosa clarito como por ejemplo la cabeza las orejas vamos a marcar vamos a terminar de marcar y ahorita vamos a continuar a armar nuestra pepa bueno ahora vamos a comenzar a armar yo ya terminé de sombrar todo y vamos a poner nuestra crayola para un lado voy a comenzar a armar todo aquí así que siempre debemos de tener en orden todas nuestras cosas y bueno primero voy a poner lo que son los brazos porque primero voy a armar la parte de abajo del cuerpo y voy a poner las piernas se me perdió una pierna bien ya tenemos aquí los brazos las piernas bueno aquí ya tenemos lo que en nuestra hoja donde está nuestra imagen vamos primero a poner lo que son las manos las piernas y vamos a pegar lo que es el vestido vamos a poner un poco de silicón en estas piezas y a mi se me mueve todo porque tengo el ventilador prendido bueno aquí primero voy a poner lo que son las manos y ahora pongo el vestido así y ahora sí vamos a empezar a poner las piernas ya teniendo lo que son los brazos las piernas vamos a poner lo que son los zapatitos bueno ya que ya tenemos la parte de abajo de Peppa armada y vamos a continuar con lo que es la cara vamos a poner lo que es la cabeza la vamos a acomodar bien para pegarla y así vamos a ir pegando todas las piezas que nos faltan guiándonos el dibujo realmente teniendo el dibujo ya es súper fácil recuerden que aquí abajo les dejo el link para que ustedes vayan y vean cómo sacar los moldes de una figura pegamos pegamos vamos pegando todo poco a poco ok me faltó esta pieza y le voy a poner aquí silicón y aquí las piezas se me volaron bueno con la perforadora vamos a hacer unos círculos pequeñitos y los vamos a pegar en la nariz círculos color rosa recuerden que son color rosa los círculos bueno ahora sí voy a pegar la última pieza del ojo les voy a mostrar con qué perforadora hay varios tipos de perforadora yo utilicé esta solamente ponemos el foamy así y sale el círculo que quedan aquí adentro y bueno así es como vamos a hacer estos en color rosa como de este mexicano yo así le digo este rosa y bueno así miren por último vamos a tomar un marcador o podemos recortar un círculo negro en foamy yo lo haré con marcador y lo voy a marcar aquí lo que son las bolitas negras del ojo así y listo tenemos terminada nuestra peta de foamy recuerden que podemos hacerla de varios tamaños dependiendo cómo imprimamos nuestra nuestra hoja podemos hacerla chiquita podemos hacerla más grande este es el tamaño de una hoja este tamaño carta y así es como nos va a quedar al igual que podemos hacer a george no te pierdas el video de cómo hacer a george en foamy así igual que a pepa vamos a sacar los moldes vamos a hacer todo y vamos a estar haciendo otras figuras de foamy por si estás interesado en verlas suscríbete a este canal para que te lleguen las notificaciones a tu correo electrónico o a tu celular y bueno no hay más que decir muchísimas gracias quiero invitarlos a que me envíen sus fotografías de las manualidades que han hecho de este canal que yo les he enseñado para poder así hacer un video en agradecimiento a los 500 suscriptores que ya hay en este canal a muchos les parecerá muy poco pero a mí para mí es mucho mucho cariño de ustedes y bueno pues muchas gracias nos vemos al siguiente video bye